Estos son días de ilusión, de esperanza, son días además que aprovechamos todos los ciudadanos para juntarnos con estos grandes amigos que tenemos, que se quedan un poco olvidados a lo largo del año, aprovechamos precisamente para ir a visitarlos. Son días además también para disfrutar de las familias, de los hijos, de los nietos, de los padres. En definitiva, desde el Partido Socialista de aquí de San Pedro, queremos desearos una Navidad feliz, una Navidad próspera y sobre todo queremos dedicaros unos segundos para desearos que este año 2013 que entra sea un año con mucha ilusión, que dé un cambio hacia mejor para tanto aquellos que no tienen unos días demasiado buenos, como aquellos que realmente son muy felices y están muy contentos, desearles que sean, si cabe, mucho más contentos y más felices y decir que desde el Partido Socialista vamos a poner todo nuestro empeño para trabajar en favor de los sanpedreños y las sanpedreñas y sobre todo esperemos que tengáis una feliz Navidad y un próspero año. Muchas gracias.